Ahí está, ahí está ¡Itsu! Cuidado, que está en viste Ahora ¡Itsu! ¡Itsus! 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 ¡Its! ¡Itsus! Cuidao, cuidao, cuidao Enseguida Y te espera que voy a por ti, ven pa'ca Cuidao, cuidao Ahí va pa' dentro Hostia Está aquí, está aquí, está aquí Ahí va pa' dentro ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Asalta, asalta Asalta, asalta Asalta, asalta Asalta, asalta 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 Asalta